¿Cuáles son las claves del éxito personal? ¿Qué se necesita para ser más fuerte y creativo? La respuesta a estas preguntas las tiene un grupo de expertos que se ha reunido en el primer congreso Objetivo Bienestar celebrado en Barcelona. La escritora y divulgadora Elsa Ponset y el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas son dos de los especialistas que han participado en este simposio organizado por el Grupo Planeta y que pretende afianzarse como una cita anual de referencia. También ha contado con la presencia entre otros de la escaladora Edurne Pasaban y de Risto Mejide. Todos ellos han mostrado las técnicas para superar los miedos, alcanzar las metas y en definitiva ser más felices.